Si tuviéramos que pensar en un monitoreo en los corrales, tal cual hacemos un monitoreo en la agricultura, tenemos que pensarlo desde que va a ser una ayuda y no la búsqueda de culpables. Eso es algo que hay que dejar bien en claro en todo el equipo antes de arrancar a hacer monitoreos. ¿Y para qué? Lo hacemos para identificar puntos de mejora, para tratar de hacer un intercambio y tiene que tener derecho a réplica con quien lo hace, con quien no lo vio, con quien no se había dado cuenta o quien está, quizás participa menos en el equipo, pero puede hacer aportes en este sentido, pero hay que llevar a la mesa de discusión lo que podemos ir viendo en el monitoreo. Entonces, pueden ser hechos fortuitos, por ejemplo, la rotura de una bebida que genera un pantano, genera un corral sin agua al bajarse de golpe el tanque, puede ser que se hayan mezclado animales por una tranquera mal cerrada, por alguna cuestión, eso sería como una cuestión general de los monitoreos. Gracias. 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 Gracias.